Advertencia, este programa puede contener el lenguaje vulgar, ideas estúpidas, escenas de sexo explícito sin previo aviso. Se recomienda la excepción. ¡Voy en el búnker! Exalcalde de Acapulco se lanza de comediante en Facebook. Y afirma que la clave de su éxito es burlarse de sí mismo. Descubra de quién se trata. Agárrate, escamilla. Además, Adela Román de manera voluntaria le da voz al magisterio disidente, señores. Y abandona de manera voluntaria también el templete durante el desfile del primero de mayo. Los envidiosos dirán que la corrieron a la ALB. Pero con B de burger. Y en la pifia de la semana... Se promulga la ley Petit. Y a la letra dice... Te la puedes chupar toda y en la calle, en frente de tus compas, y la chota no te puede detener. Pero la cerveza, ¿eh? Ah, sí, claro, la cerveza chela. No sean malpensados, señores. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Este es el Búnker en su edición. Dos millones trescientos cuarenta y tres mil por la señal de Surteve. Tantas emisiones ya. Otra de esas y nos arrancas las lágrimas de la tristeza, de la emoción. Ni Chabelo hizo tantos programas. No, pues ya... Muy buenas noches después de esta presentación estelar. Le damos la bienvenida al Búnker de esta semana. Como de la triple A, pero aquí sería doble A. Contento, contento, porque bueno, ya se acabó la semana, ya es viernes. Ya después de esta semana tan ajetreada de que regresamos de clases todos y al tercer día, puente. Y no queriendo, no queriendo, nos echamos una semanita de vacaciones, ¿verdad? Y es justo, también digo... No, es el mes de las vacaciones, según el magisterio. Y amenazamos con que el mes de mayo pudiera darse otro puente. Bueno, puentezazo. Es cosa de que unidos y organizados lo hagamos. Venceremos. Entonces, bueno, pues bienvenidos al Búnker, señores y señores. Hoy traemos surtido rico, como todos los viernes. Pero antes, presento aquí a los ocupantes de este vehículo. En varias sus órdenes. Aquí estamos. Carlos Balanzar, el oso de este lado. Y Mario Solís, su seguro servidor. El bampache. Solís. Hoy vamos a comenzar este programa con esta nota de quien se ha convertido en nuestro comediante favorito. En mi caso, después de pintar. El nuevo estandopero de Acapulco. Exactamente. Nuevo comediante. Pero que estuvo guardado siete meses. Estuvo reservando este lanzamiento, ¿no? Porque iba a ser una presentación así... Estelar. Muy estelar, güey. Quienes vimos el video que presentó el ahora exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez... Velázquez. Aguirre. Aguirre. Por la producción... Jesús. Evodio Velázquez Aguirre. De la vela perpetua. Che nombrecito. Ya desde ahí empiezas a cagarte de la risa, ¿no? O a sospechar, ¿no? De que algo va a pasar con él. Algo va a ser raro ahí. Entonces, este... Quienes vimos el video pudimos ver que prácticamente era una figura estandopera lo que estábamos viendo y más con lo que dijo. Y apoyándose con los hechos. Ya era un hecho que este cuate tarde o temprano va a triunfar, ¿no? Y Amos lo tiene bien, bien definido en una plática que tuvimos antes del programa. ¿Cómo era Amos? ¿Cómo fue todo su proceso? A ver, a ver, a ver. Primero decía que lo estaban inculpando de cosas que no eran verdad, ¿no? A ver, el 23 de aquí. No, aquí eres a hacer el recuento de los daños. Y ya luego se amparó 68 veces de cosas que no cometió. O sea, es el único personaje que conocemos que se ampara más de 60 veces. Ni Romero decía. Sabiéndose inocente de todo lo que se le impide. Ajá. De toda inocencia. Entonces, ¿por qué chingados te amparas, no? Dice que él recurrió al amparo porque él cree en la justicia mexicana. Es de los muy pocos mexicanos que sí creen en la justicia. Recuerda que eres inocente hasta que se te demuestra lo contrario. Que es una figura que todo mexicano puede usar. O sea, que por eso lo hizo. Ah, ok. No porque tuviera miedo, ni porque fuera culpable de nada. Porque está dentro de un marco jurídico entonces. Lo reto. Ah, ok. Porque él quería que revisaran su estatus legal. Es más, hasta mostró una carta de antecedentes no penales como una prueba irrefutable de que él no se ha robado nada y que él no le debe nada a nadie. Inclusive pidió una carta de buena conducta de la primaria, donde había estudiado y se la dieron. No, pues ya está bien. Y sus dos estrellitas en la frente. Muy bien. Es un chavo a todo dar entonces. Bueno, pues recapitulemos. El 23 de abril del mes pasado ya sale el primer video donde anuncio una campaña para aclarar todos esos señalamientos en su contra durante su gestión. O sea, todo lo que se había robado supuestamente, armas y demás. Ahí es donde empieza el teleque, ¿no? El 24 asegura ser prudente y respetuoso de la ley, que las acusaciones de corrupción son para sacarlo de la jugada política, que yo creo que no estaba ya políticamente perdido, ¿no? Muerto. Todavía seguía dando lucha. Pues mira, sí, la verdad, después de la tunda que le acomodaron los medios de comunicación y las redes sociales, yo digo que sí, políticamente quedó muy mal. Siente que por ahí leí un comentario donde decía, Evodio, no son los políticos o Adela Romano, el gobernador, el presidente quien te acusa. Es el mismo pueblo que ya se dio cuenta de que robaste. Sí, porque esta persona alega que tenemos como un sentido, ¿no? El ciudadano común, este, de un tiempo para acá, Evodio se ha convertido en el villano favorito. Ya nos estamos olvidando de Manuel Añorbe por completo, ¿eh? Quien por muchos años fue... A mí se me hace que Añorbe es el que le está patrocinando esta campaña de humor. ¿Será? Sí, otro, otro conveniente. Para que olviden lo malo que... Sus malos chistes. Ajá, sus malos chistes, porque ahora es que quiere lanzar de Pagaber, ¿no? Fíjate que hay algo interesante que vale la pena resaltar. Este, ha presentado una serie de videos, Evodio Velásquez. Ha hablado de muchos temas de seguridad, de obra pública, de sus finanzas personales y un montón de rollos, pero de lo que no ha hablado en esos videos es de Capama, que esa es la acusación principal por la que se destapa toda la cuestión de corrupción de su gestión. Y de eso no ha hablado para nada. Y no fueron señalamientos. Fue una auditoría, fue la auditoría superior del Estado la que le hace una revisión a la Capama y le detecta muchos millones de pesos que no están comprobados y que tampoco tienen forma de comprobar. Y desde ahí se le viene un broncón encima, Evodio, por cuestiones de corrupción. Bueno, esperemos los videos que siguen. A lo mejor ya ahí habla de Capama. Parece que miren, los tengo en esta cajita de cartón. Aquí están guardados. Y luego este cuate dice, aparezco siete meses después porque ya Adela Román, como no metió ninguna demanda ni nada, no, no, no. Entonces no corro peligro y puedo salir. Ya pasó el tiempo y ya puedo hablar, ¿no? Entonces, como diciendo, yo te di chance Adela de que hicieras algo, no hiciste nada de mi contra, pues ya voy a empezar yo a despertar. Sí, inclusive por ahí anda una foto rondando ahí, ¿no? Donde sale con este... Ah, con... López Rosas. López Rosas y el otro es este... Y con el otro que es más chaquetero que un niño de secundaria. David Jiménez Rumbo. David Jiménez Rumbo, exactamente. También sale con él. Sale así, ¿no? Sale como luchadores. Este, yo creo que sí, de alguna manera también no va a salir tan mal parado con su campañita que está sacando en redes sociales, ¿eh? De algo le va a servir. Yo siento que ahorita la tirada de Bodio y de la corriente que él representa en el PRD, este, es más que nada ver cómo se acomodan en la renovación del PRD aquí en el estado porque se va a escoger una nueva dirigencia estatal. Entonces, esta operación limpieza de su reputación no es casual. O sea, no es nada más de gratis. Oye, pero PRD o brinco a Morena, porque por ahí se rumora que quiere brincar a Morena también. Pues mira, la estructura del PRD y el registro que todavía lo mantienen, aunque sea con pinzas, no creo que lo quieran perder. Este, a lo mejor se pueden aliar después con Morena o con el PRI, porque dice Aguirre que el PRD se tiene que hablar con el que caiga. Con el que sea. Con tal de ganar, ¿no? Como remura, ¿no? Con tal de no perder el registro. Sí, correcto. Este, y entonces yo siento que va por ahí. Sí, él está buscando el reacomodo, limpiar un poquito su imagen y está aprovechando la tibieza del gobierno municipal actual que no ha procedido en contra de nadie, ¿no? Que aparentemente tiene información, puede presentar denuncias, pero no lo hace. Muy en el plan federal también, ¿no? Muy, muy al estilo del gobierno de México, pues, del gobierno federal. Sí, sí, sí. Vamos a dar unos datos, no sé si quiero decir de risa, pero esto dice el señor Evodio. Dice que él recibió una deuda histórica de 2.500 millones de pesos y que la redujo en un 10%. Que ahí sí le concedemos la razón, porque sí, el Chucky, acuérdate que dejó 2.000 millones de pesos como deuda para el municipio. Y se aumentaron 500. Por ahí se fueron aumentando. No, pues que los intereses y que todo el rollo. Pero esa deuda es de Capama, ¿no? No, 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 a nivel general. Bueno, dejó 20 millones de pesos para el pago de la quincena y proveedores. O sea, eso de que la gente se levantara a hacer protestas cuando Adela agarró el puesto, pura gente nomás deliosa. Según esos 20 millones eran nada más para la quincena de septiembre, si no mal recuerdo. Porque cuando llegó Adela ya no había lana para pagar, si mal no recuerdo, noviembre y diciembre, ¿no? Bueno, en total dejó 151 millones de pesos para hacerle frente a los problemas de Acapulco, dice. Dice, para, a ver, adeudos del ISPEC, Infonavit, Infonacot, fueron pagados casi en su totalidad con un terreno valuado en 130 millones de pesos, aprobado por el Cabildo, supuestamente. O sea, que una bonanza que los acapulqueños no sabíamos. No, no, no. O sea, Acapulco siempre ha estado bien, no más que nosotros somos los güeyes que no vemos cómo el señor Evodio trabajó por el bien de este sacrosanto puerto de Acapulco. O sea, casi, casi, casi es como el mundo de caramelo, ¿no? De Evodio Velázquez, Acapulco. Y luego, hablando de Acapulco, Acapulco durante la gestión de Evodio resultó ser el primer lugar en transparencia en Guerrero. El primer lugar. O sea, olvidémonos de ese Acapulco peligroso, de la ciudad más aterradora del mundo. Primer lugar en transparencia. Según el Instituto de Transparencia, fue el primer lugar, ¿no? Y el sexto lugar a nivel nacional, según esto, presupuesto basado por los resultados que se generaron durante la gestión del señor Sacrosanto, santísimo niño del señor Evodio Velázquez. Oye, y que gracias a eso consiguieron una certificación ISO 9001. ISO 9001 en el 2015. En el 2015, y que creo que la sostuvieron 2016, 2017. Bueno, hasta todas las playas tenían certificado Blue Flag, ya las querían certificar todas, ¿no? Está claro, ¿no? Pero como no había cómo renovar, ¿no? Pero como no había cómo renovar el pago, pues lo tuvo que renovar el gobierno para que no se perdieran esos Blue Flag. ¿Cómo la ves? Las Blue Flags son las banderas azules que ponen algunas playas que son certificadas como... Como playas limpias, limpias de... Puedes hacerle así, así. Puedes hacer bochecitos y no te van a salir granitos, ni ampollitas por dentro, nada, nada. Nada de eso. Está más limpia esa pinche playa que tu cola. Casi, casi. Casi, casi. Y es que a mí no me alcanzó para certificármela. Nada más para engraparte la prensa. Sí sale cara. La Blue Flag. Y bueno, record... La mía es Black Flag. Flag. Recordemos que según el ayuntamiento... Bueno, en las declaraciones de la Secretaría de Protección, había 242 armas perdidas. Y él dice que no eran 342, que eran 21 armas, nada más. Y mil policías habían sido certificados. De como 3 mil, ¿no? Ándale, de como 3 mil. Entonces... Ahí hablaba que era el 80% de los elementos policíacos. Eran limpios, no se drogaban, les podían hacer anti-chuping, anti-doping. Dijo certificados, ¿no? No, 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 ni más. Eran limpios y que anti-doping y todo, pues ya, eso ya no, ya. Bueno. Déjalo en que se bañaban, ya. Ya, sí, déjalo nomás. Él dice que más de 1,500 obras públicas fueron realizadas. Y que la más, la magna obra fue la ciclopista, güey. Ah, no, 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 mi hermano. Y el paso elevado de... Y la glorieta de Avenida Universidad. Y la glorieta de Avenida Universidad. ¡Paro, loco! ¡Paro, loco! El paso elevado de Diego Hurtado de Mendoza, ¿no? Sí. Yo la verdad, les voy a decir sincero, primero me moría de la risa con los videos, después me sentí muy mal, casi lloro. El remordimiento de conciencia. Sí. De haber durado... A una persona tan honorable. Y de haber puesto en tela de juicio la gestión de Bodio Velasca. Sí, tienes razón. La neta, calabaza. Somos de lo peor. Ok, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa en el Búnker. Estamos en Sur TV y regresamos. Búnker. Y bueno, señores y señores, ya estamos de regreso en el Búnker. Un saludo a toda la banda de Sur TV que nos está viendo. Estos son nuestros medios de comunicación. WhatsApp, Facebook, este... Twister. Twister. Youporn. Youporn. YouTube. Todos. Xvideos. Por todos lados nos pueden ver. Este... Yo pensé que iba a saber que nos pueden dar. No, no, no. No, no, no. Eso todavía no. Habría que llegar a una negociación. Andaliste. Pero bueno, estas son las formas de comunicación. Y siguiendo con el orden de las notas del día de hoy. Bueno, pues resulta que todo el plan que traía Andrés Manuel de cumplirle la promesa de campaña a los maestros de ya este... Echar para abajo. A la burger. La mal llamada. A la burger con B de... ¿Cómo era? Con B de... Con B de burger. B de burger. ALB con B de burger. Este... La mal llamada, como dice Carlos, reforma... Educativa. Educativa. Pues díganse que no se pudo. ¿Por qué? Porque faltó un voto, ¿no, Amos? Faltó un voto nada más. Un voto. Hay tres fulanos. Hubieron 81 votos a favor. Necesitaban 82. Se requerían 82. Y pues tres senadores de Corena se retiraron antes. No subieron. Y faltaron esos tres votos. Faltó este cuate, el de la CRE, ¿no? El que, este... Bueno, ahorita... El de la CRE, mal. Este... Faltaron tres fulanos. Uno de Oaxaca. Que, por cierto, le está lloviendo. Canijo. Y bueno, lo que... Resulta que antes hizo... Sí, sí estuvo en el... En el... En el... En el congreso. Pero a la hora ya de hacer las... Se hizo ojo de hormiga. Las votaciones. Valió. Chichi. Chichi. Y como consecuencia... Hay gente que dice que le llegaron al precio a los tres senadores. Que por eso se salieron. No, que no fue casual, ¿no? Como está la austeridad ahorita tan mal. Se salieron a comer unos taquitos y por eso se perdieron la votación. Se tiraron a perder. No, que por ahí les llegaron, les tiraron el sablazo, les llegaron al precio y pues recularon a la mera hora. Ya no votaron. Los muy re... Pero fíjate, ¿cómo se maneja pues el proceso legislativo? En lo general, alcanzó una muy buena votación la iniciativa de ley, güey. Pero ya en lo particular, pues como no quisieron hacer las modificaciones de las reservas que se presentaron, ya no hubo el mismo número de votos para que pudiera ser avalada. Entonces eso implica que se va a perder muchísimo tiempo, se va a regresar a Cámara de Diputados, se va a volver a replantear y a ver si ahora sí puede pasar el filtro de diputados y luego de Senado. Para mayo, ¿no? Final de mayo. Fíjate que yo la veo bien complicada porque, digo, si ahorita está cascabeleando a nivel federal cuando lo manden a los estados... Va a repapalotear más duro. Fue Salomón Jara, es de Oaxaca, es uno de los que se ausentó. ¿Uno de los culeyes? Él estuvo en la votación cuando se avaló en lo general, pero ya en lo particular... Se abrió como quesadilla. Como quesadilla de ahí del Zócalo. Él fue, también fue Lucía Trasviña. Yo pensé que eres trasvesti. También, este... Y Lucía Marcela Mora, que son del pez. Hasta eso, Morena nada más tiene que hablarle muy fuerte. Alarle las orejas. A Jara. Entonces, este... Porque las otras muchachonas, pues son del pez. Del ya desaparecido. Diría mi abuelita que en paz descanse. Delfinadito. Delfinado pez. Entonces, fueron los tres senadores que decidieron abandonar la sala y decir, pues... Decidieron hacerse majes, como se dice. En otra ocasión, dijeron, ¿no? Mejor. Y les comentaba de que este cuate, Jara, fue conocido y criticado porque presentó una iniciativa para castigar a las calificadoras que ponían en riesgo, este... Las calificaban como no objetivas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Él es el famoso Jara. Entonces, este... Bueno, déjame hacer un pequeño agregado ahí, este... Cultural. Fíjate que algo que llamó mucho la atención, que muchos priistas, que habían votado por la reforma educativa de Peña, en esta ocasión también votaron por la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador. Es que dicen que es muy parecida, ¿no? Hubo perredistas, hubo gente del Movimiento Ciudadano, que se supone que es parte del bloque opositor a todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador, y en esta ocasión se sumaron a la votación. Entonces, este... Pues sí, digo, está medio de no creerse. La coordinadora, pues, se supone que no quería esta propuesta, no la pasan y aún así protesta, güey. Exactamente. Ya ahí sí como que se va uno perdiendo en el camino, ¿no? Porque ya no sabes de qué chingados están protestando, güey. O por qué, más bien. O por qué, ajá, por qué están protestando. Sí. Porque el pasado primero de mayo, si quieren, ya retomamos la siguiente nota. Ya. Este... Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEG, irrumpen en el desfile del primero de mayo, y esos cuates no se andan con su compromiso. Estos cuates llegan a tumbar caña, y nomás dieron chance que la gente de los Kovach, del sindicato del Kovach, se alinearan, pasaran, y entonces dan vuelta ahí por este restaurante famoso que está en el centro, Sangrons, creo que le decían. Sangrons. Y dando vuelta empiezan a ver por el micrófono afuera todos los que están ahí en el templete. Tú estabas reporteando, ¿no? Estaba reporteando. ¿Quiénes estaban ahí en el templete? ¿De quién te acuerdas? Yo vi, obviamente, a la alcaldesa, vi a Adela Román, vi a esta... O sea, el Bunker también reportea. Bueno. Y no me dio nada el productor. Vamos creciendo, ¿eh? Tiemblen redes sociales. Vi a esta... a la diputada federal. Gracias, Mario. Muy buen reportaje. No, hombre, mi brother, ¿eh? De gran... Muy activo, muy atento. No, ¿sabes qué pasó? Que estaba yo muy de lejitos, porque sí se veía que se iba a poner cañón. Fíjate que ha sido de las pocas veces que he visto que ponen, este... Una valla. Siempre por lo regular el templete está libre. Pero esta vez había valla. Si no hubiera estado la valla, quién sabe qué hubiera pasado, porque sí los profes llegaron a tirar vallas, a subirse, a arrebatar el micrófono y hacer su, este... Su desmán, pues. Pues, su petición. Digamos lo que es su petición. Porque, además, hay que ser honestos. Este tipo de manifestaciones se dan... Es la única vez en la que el trabajador puede hacer un llamado a las autoridades y a sus patrones... Bueno, pero... Deja el preámbulo a la nota. No, espérate. De que quieren... De que quieren, este... Un mejor... Una mejor situación laboral. Entonces, este... Sí estuvo cañón. La coordinadora llegó... Se puso agreste, pues. Estuvo muy, muy, muy fuerte. Fuerte, eso sí. No hubo violencia física. No la hubo. Sí, este... Verbal. Así... Pues, entonces, no estuvo tan fuerte. Bájate, hijo de tu... Y ahora tú, hija. Digo, que a un político le digan eso, pues, ya deberían estar acostumbrados. Es como si... Es como lo de siempre. Para mí, fuerte hubiera sido que hubieran volado piedras, palos... Como en otras ocasiones, ¿no? Botellas con agua. Fíjate, platicábamos hace rato. A mí... Tuve la oportunidad de estar en el 2015 cuando estaba, este... Luis Walton ya de salida en su periodo de gobierno. Y, este... Invitaron a Figueroa Smutny y a Figueroa Alcocer. Estaban los dos Figueroas ahí, papá e hijo, en el templete. Y ahí sí, para que veas, hubo una agresión muy fuerte porque ahí sí les aventaron piedras, botes con agua, envases. Agua reñinó. Sí, 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 exactamente. La traducción. Hablas muy bien el inglés. Ajá, pues para que veas. Y ahorita yo, por los videos que vi, este... No dudo que la hayan amenazado fuera y la fregada, pero sí lo sentí como una protesta hasta cierto punto. Para ser el magisterio disidente, la sentí fresa, güey. Ah. La sentí así light. ¿Querías una manifestación, ojalda? Ya se dio. Ya se dio. Al otro día. Luego, luego. En Chilpancingo, el día de ayer jueves, llegaron otra vez los maestros de la coordinadora a las instalaciones del congreso local y rompieron... Quemaron computadoras, quemaron papelería. Había un profe. A nosotros lo único que nos preocupaba era la integridad física de Yoloxin. Nada más. Ahí sí, no me la toquen porque va a haber problemas. Ahí sí nos pierden. El magisterio. No, pero fíjate que salieron algunos diputados a ver qué onda, qué pasaba y cuando vieron que estaban rompiendo ya las cadenas y los candados, patitas, ¿pa' qué te quiero? Uy, Ebenau. Sí, y entonces llegaron. Había, digo, yo vi un, no sé si sea profesor porque pues no sabemos, pero agarraba los envases de agua purificada y los tiraba. Sí. Agárrenlo de arriba, la chingada. Bueno, ¿qué no le enseñaron? Esa es la normal. En Ayotzin. En Ayotzin. Es el curso básico de la protesta. Sí, ese es de primer semestre. Someter al enemigo. Vamos a decir un saludo a la banda de Ayotzin. Son buena onda, son camaradas. Y bueno, total, después de esa, de estos profesores que llegaron, pues bajaron a LB, o sea, a la burger, con B de burger, a la señora, este, Adela Román, le dijeron. Pero ya te regresaste a la nota anterior, güey, ya estábamos en otra nota, ¿no? Sí, no, pero me refiero a que brincaron más bien, o sea, no se terminó de decir el punto, más bien. Ah, ok, bueno, sí, los, 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 ya, se subieron a los profesores ya al templete y empezaron a hacer, pues, este, su pliego petitorio ya y lo, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, o sea, tú veías cacas así de medio término, sentadas, de medio cachete, medio apestosas, no tan apestosas, no muy fétidas, pero tampoco tan aguadas, se quitan y se sientan los profes de la coordinadora. Qué chingona foto, ¿no, güey? Y se hace cuenta, digo, valgas, ¿no? La, la, la comparación, Pancho Villa y Zapata sentándose, este, qué buena, qué buena imagen, la hubieras tomado pa'l buque. chingona, yo soy bien sacatón. Andabas escondido, se me hace, güey. Yo soy bien sacatón pa' los golpes. Entonces, este, ya ellos suben. Estaba echándose un cafecito en esa tienda, en ese restaurante, güey. No, ¿sabes a qué? Me encontré, me encontré ahí a este cuate, a José Fénix, de ahí de, de. Con su máscara. No, no, sin máscara. Él sí reporteó. Está, es más feo sin máscara, fíjate. Pero sí estuvo, estuvo, por lo menos verbalmente, sí estuvo muy fuerte. Violencia, no hubo, pues ahí están los videos, ¿no? Entonces, este. O sea que eres una nena, pues. Pues ya, para acabar pronto, ¿no? Bueno, si no hay nada más que abonar. Espérense, pero hay que decir que, pues como que nos parece que las protestas están fuera de tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Como que si no están, si, si les hicieron el paro, porque no están de acuerdo con esa reforma, si les están haciendo el paro de detenerla, pues cálmense, tranquilos, vamos a ver cómo viene el, 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 la negociación, ¿no? Fíjate que ya hoy finalmente sí leí una declaración que dice la Coordinadora Nacional que si no les permiten, eh, manosearla, no manosearla, sino tener injerencia en la elaboración de la reforma educativa, que ellos van a seguir protestando, o sea, ellos sí necesitan que se les dé el espacio para que la protesta se calme. O sea, lo que quieren es que quede a modo para que no haya problema, pues así. Y eso lo veo prácticamente imposible. obviamente. Fíjate que en el tiempo en el que la reforma de Peña Nieto estuvo, pues activa entre comillas, porque nunca se vio un movimiento de una reforma, la Coordinadora estaba haciendo su plan alternativo y yo, yo recuerdo que tenían sus, sus talleres, sus cursos, en fines de semana, en donde trataban de ir, no a la par de lo que tenía Peña Nieto, pero sí tenía una propuesta diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en el búnker, estamos por la señal de Sur TV y regresamos. ¡Regresamos! Y bueno, señores y señores, ya estamos de regreso en el búnker por la señal de Sur TV y aquí a Mos quiere mandar un saludito, ¿no? Así es, fíjense que la semana pasada, como nos tomamos una semanita de vacaciones, no pudimos hacer llegar este saludo, son tres personas que siguen este programa, nosotros consideramos que ya son tres amigos del búnker, porque siempre ven el programa y lo comparten, a Pablo Martínez Martínez, a su queridísima esposa Carmen y a su queridísima suegra, la señora Carmen también. Así es, un saludo con todo cariño desde el búnker hasta la zona diamante de Acapulco. Y me gusta lo que dice, gracias por alegrarnos los viernes, dice, y fíjate que decía él que tenía el dilema que hicieron una apuesta entre ellos para ver si el carro era un Chevy o era un este... Un bocho. Un bocho. Nada que ver, es un Lincoln. Es una Calandria. Es una limosina. Es una limosina. 2019. ¿Qué no se ve? La Hammer que traemos aquí. La Hammer. La Hammer. Ahora sí, Mario Soles. Y una invitación, fíjense que nuestra amiga Linda Parra está organizando una expo educativa y este... donde va a haber diferentes universidades y escuelas dando su este... su oferta, ¿no? Oferta educativa. Esto va a ser el viernes 17 de mayo a las 10 de la mañana en un hotel. ¿Puedo decir el nombre del hotel? Sí. Sí. Empieza con Holiday. Y termina con... Holiday on Ice. Holiday on Ice Inn. Entonces, ahí los espera. Van a haber universidades del estado, de todo el estado y algunas parece que foráneas también. ¿Cuánto cobraste por el... No, nada, nada, nada. Ahí está Linda que digas y yo nada, nada, nada. Entonces, hay expo educativa y si pueden ir con sus hijos para que vayan viendo si la van a hacer de youtubers o de... No, si van a llegar a la universidad. O de maestros. De inglés. De inglés. Por cierto, esas son las fifias de la semana. ¡Adiós! Y bueno, pues regresamos ya a las fifias de la semana y fíjense que esta semana, el fin de semana, ¿no? El sábado, hubo un incidente ahí en una calle alterna a la costera Miguel Alemán y resulta que un grupo de jóvenes estaban tomando así una chelita y llegó el defensor de... De los derechos humanos. De los derechos humanos. De la comunidad lésbico gay. Gay. Y en esta ocasión lo vamos a entrevistar. Tenemos a Igor. ¿Qué? Tuvo a bien, tuvo a bien venir al programa. Creo que esta hora tiene noti. Es una primicia y está con nosotros damas y caballeros. ¡Igor! ¡Igor! ¡Un putín! ¡No! ¡No! ¡Petín! ¡Igor Petín! ¡Damas y caballeros! Oiga, este, Igor, si nos pudiera... Gracias, amado público. Si nos pudiera usted decir qué fue lo que pasó en esa ocasión. A mí nadie me había dicho de esa ley. ¿De cuál ley? Pero a ver, a ver. Donde nadie puede beber en la calle. A mí no me lo comentan y yo soy periodista. Usted es muy dado a beber en la calle, entonces, este... Yo chupo en la calle regularmente. Se la chupa toda, señor Igor. Regularmente en la calle chupo de repente y nadie me dice nada. Ah. Nunca ha tenido problemas con la ley. Nunca jamás con la ley, más que con esos liandrosos que estaban ahí. Nunca le ha mostrado el garrote al policía, entonces... jamás. La pistola una vez que me hicieron temer, pero nada más. Y un arma de fuego acá, ¿no? Y un arma de fuego en la cabeza, pero nada más. Ok. ¿Y cómo estuvo ahí la situación del señor Igor? A ver. Yo diría que nos platicara de la ley Petit, güey, ¿no? Ah, ok. Porque se acaba de promulgar la ley Petit, ¿no? Nos dieron el pitazo. La ley Petit. No, así te dieron el pitazo. Ah, yo pensé que usted, señor Igor... No, 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 para nada. Lo que pasa es que unas comadres que vinieron al desfile de nuestro orgullo lésbico gay estaban... LGBTTTTTI estaban, pues, de manera amena degustando un delicioso refresco de cebada. ¿No? Entonces, pues, llegaron estos hombres que en lugar de irse a otros lados, al mercado, por ejemplo, llegan a ver estos pobres niños indefensos que eran turistas, aunque parecían de rena o de otra colonia. Pero acomódese la chalina, porque veo que le incomodó un poco la chalina. Sí, es que me enojo, yo de veras me ofusco. Y bueno, estos polis llegaron, entonces, yo llegué como si fuera Batman a defender a estos pobres individuos. Batman en chalinado. Oiga, oiga, señor Igor, ¿y a quién le quería hablar? Porque vimos un video, ¿no?, que se subió a las redes sociales y decía, y háblenle, ¿y a quién le hablamos, güey? Y se quedó así, güey, que tuvo un lapsus medio... Algún Miami. ...brutus. ¿A quién le iba a hablar? ¿Algún Marisco? ¿Algún Miami? No recuerdo a quién se me vino en ese momento, porque se me ha venido varias veces, pero yo le iba a velar a alguien para que nos defendiera porque ya éramos muchas ahí. Pero bueno, a final de cuentas, todo salió bien, la policía le dio cuscús y ya no nos quiso llevar. Oiga, pero le dio una maltratada a los polis, ¿no? ¿Qué pasó después cuando se corta el video? Y usted dice, llévenme a mí, pero pues ya no supimos de qué acabó la historia. llévenme a mí, señores policías, llévenme a donde me tengan que llevar, al torito, yo lo monto, yo lo monto ese toro. Le dijo al policía, ¿quiere ver de ver alguien chupar de a de veras? Vámonos al carro atrás. Vámonos al carro. Y se rumora que se lo llevaron por ahí, por la rancho Acapulco, ¿no? Algo así nos dijeron. Ahí hacía el toreo que está por ahí, hay un toreo de caminos, ahí nos fuimos. Dice que hay otro ahí, dice. Limaron las perezas con los polis. Limamos las perezas y otras cosas. Lime y lime, varias horas. Lime y lime, todas las horas. Con el señor Justicia. Señor Justicia, señor Justicia. Y así pues, en este video que me han tenido a bien grabar la comunidad LGBTTTTTTTI. Y bueno, salimos avante todas nosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la entrevista, señor Igor. Adiós. Fue un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Adiós, adiós, adiós. Y que siga chupando a gusto. En día pública, no hay ningún problema. No hay ningún problema. La ley lo ampara. Nadie lo puede hacer más que yo. Su ley. Y bueno, este, este fue el señor Igor Petit que bueno, dio su tiempo porque ahorita tiene Noti para estar con los otros. Esta fue una pifia que ocurrió el fin de semana. Se hizo todo un relajo. Incluso fue a nivel nacional fue nota. Fue viral, ¿verdad? Sí, sí. Creció mucho la nota. En milenio. Este, la, la. Se hizo grande el chisme. Pero fíjate, ya digo, fuera del cotorreo de la nota hay algo que dice Igor. Este, está defendiendo, ¿no? Que tres tipos están bebiendo en la calle y que no tendrían por qué llevárselos. Turistas, turistas. Y lo que dice el bando de policía y buen gobierno es que sí está prohibido beber en la calle. Está prohibido beber, claro. Y en la liga, en la liga es que no le avisaron. Porque son homosexuales y se los quieren llevar. Al inicio dice que a él no le avisaron de esa ley y por eso es que al inicio le digo, no, no me avisaron. ¿Cómo que no? O sea, ahí está el, la ley. O sea, no se la puede brincar ningún ciudadano. Ese, chupe en la calle heterosexual, homosexual, este, lesbiana, trans, lo que sea. Machín o no machín. Bote. Es bote. Si es que la infracción no es tu preferencia sexual sino el hecho de ingerir una bebida alcohólica en vía pública. Yo por eso cuando chupo yo este, en la casa. Fíjate, y también muestra aquí que los policías están bien de plano, no tienen protocolos de actuación, ya porque el tipo dijo que era periodista y les empezó a dar una cátedra, ya no supieron qué hacer, güey. Sí, sí, parecía más este concurso de oratoria, ¿no? Y la chalina que no se la acomodaba y para allá, y para allá, y para allá. Tres vueltas en el cuello. Y ya mero le avienta la botella al policía. Traemos otra pifia también, Sí, traemos otra que fue buenísima el 30 de abril. Esta presidenta municipal, Yanely Hernández Martínez, que se burló de medio centenar de comisarios municipales porque a ella le pidieron donar algunos juguetes para los niños el 30 de abril y bueno, a ella se le hizo bien donar más o menos unas 100 pelotitas que ella consideraba. La cuestión aquí es que en años anteriores se habían regalado bicicletas, muñecas, o sea, diversidad, ¿no? Tanto para niños como para niñas y con esta muchacha pues se tiró la casa por la ventana y ella decidió regalar centenar de pelotas de esas que encontramos en el mercado y el problema no es tanto eso, sino que algunas personas para llegar al lugar donde lo citaron para darles el generoso regalo de parte de esta señora, pues es que habían gastado hasta de 300 hasta 400 pesos en pasaje en ir toda la familia. Les hubiera salido más barato comprarle la pelota al niño y se ahorran un buen billete, y el enojo. Esta señora pues fue este... Y es que hay una línea muy delgada entre juguete y pelota. Ándale. Es como tienes coche o bocho, ¿no? Es que la gente no ha entendido que estamos en austeridad republicana. Ya no se pueden regalar bicicletas ni patinetas ni nada de eso. Correcto. Ahorita pelotitas resorteras, ¿qué otra cosa pudiera ser? Trompo, barrero. Carrito de plástico de esos que venden ¿No quieres rayuela? Machaca es tu... La corcholata. La corcholata, tu liga. Chorcolata, dicen el pueblo. Y bueno, el asunto es que el señor Tircio Silva del Salto y Fabián Salgado Cerro Prietos que son las personas que pues tuvieron a bien sacar esta nota de parte de esta señora Yaneli. Tienen miedo de que este 10 de mayo se repita. No sé, a lo mejor pudiera que se les ocurra que pueda regalar que sea igual de fastuoso, ¿no? No sé. Strippers. Strippers. Como el año pasado. Toppers. 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 Sí, sí, sí. No sé, este... Floritas de plástico, jabónzote para lavar, bolsitas para el mercado. Ándale. No, ya bolsa ya no se puede. No, bolsita de mercado, de rafia, ¿no? ¿De qué material es esa que...? De plástico. De plástico, pues, caladitas, güey. Y bueno, ese fue el asunto con esa señora que echó la casa por la ventana regalando más de un centenar de pelotas baratas. Que ya esas pelotas ya ni han de estar, este... Ya hubo choque, brother. Ya hubo choque. No, está dando la vuelta. No, va a dar la vuelta. Va a dar la vuelta. Y bueno, otra nota que también estuvo rompiendo las redes sociales y más en Acapulco. No, a nivel nacional, mi brother. Sí, se trepó. Milenio y varios... Una regidora de aquí de Acapulco. Leticia Castro Ortiz, síndica procuradora de Acapulco. Ella aseguró, aseguró, perdón, que observó en un vuelo de donde andaban checando algunas cosas por Tierra Colorada, algunos incendios que se han estado generando. Donde se quemaron las matas de marihuana y entonces... Y todo el mundo se atizó bien chido. No, no, no. Estaban... Ella asegura que visitantes de otros planetas vienen a Acapulco también a vacacionar. ¿Por qué no? Dijo, Acapulco no solamente lo visita el turista nacional. Es reconocido a nivel nacional y mundial. Si no, viene borracho el caballo. A nivel del planeta, dice. Sí, exactamente. Yo vi el video que presentaron en donde se supone que se ve ahí el objeto volador no identificado y no se ve nada, güey. O sea, no se ve nada. No, pues obviamente. No sé de dónde se sacaron esa mafufada. Este... El chiste que la prensa local se botaneó sabroso a la síndica. ¿Se acuerdan de hace unos años de la señora Laura Caballero también? Sí, también. Que decía que venía un tsunami y un terremoto de no sé cuántos lados. Y era un surimi que había ordenado, ¿no? Incluso... Que de hecho Laura Caballero era el regidor actualmente, ¿no? Por Morena hoy. Ok. Era panista, ¿no? No, pero ya después la cantidad de agua. Ok. Y bueno, yo creo que andan más o menos como por la misma onda, ¿no? Esta, 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 estas dos damas en donde parece que ven cosas que nosotros no vemos. Son unas tocadas por Dios. ¿No serán amigas de Vicente Fox? No, yo creo que son amigas de Maussan. Que ya andan calando el producto que van a vender. Y bueno, esa fue la pifia de esa señora que anda viendo ovnis en Acapulco. Que nada más ella ve porque los demás no vimos nada en ese video. Y bueno, estas fueron las pifias de la semana. Vamos a hacer ya nuestro último corte. Está usted viendo el búnker por la señal de Sur TV. Regresamos. Búnker. Y bueno, ya estamos de regreso en el búnker. Ya son casi las 10 y media de la noche. Recuerden que el búnker está pasando ya a las 9 y media. Ya a las 9 y media está pasando ya el búnker. Y ya la repetición es el lunes también. Y el lunes también. Por si ustedes gustan verlos. Y próximamente Búnker Radio también tendrá su representación. Próximamente. Todavía estamos calentando ahí el asunto. Vamos a platicar después cómo va a ser esa dinámica. Y bueno, hoy vamos a platicar también de notas a nivel federal. Fíjense que a nivel salud estamos de la jodida. Porque el Issste se declara prácticamente en quiebra. En bancarrotas. A partir de unos ya unos mesesitos están en números rojos. Ya no van a poder operar al 100%. Ya incluso el Issste hablando ya del edificio del Issste en Acapulco ha estado operando sin aire acondicionado. Ha estado operando a marchas forzadas. Ya no hay vacunas. Ya no hay medicinas. El recurso que se estaba teniendo económico para poder dar un buen servicio prácticamente ya lo están dando así sin aire. Creo que dice que nada más la oficina del director tiene aire. Porque no se nos vaya a enfermar. Entonces, pero de ahí todas las áreas prácticamente todas las áreas del Issste no están operando sin aire. Los estudios también ya se están haciendo. Algunos ya no se están haciendo ahí. Te están mandando a otro lado. Te están mandando a otro lado. Exactamente. En fin. Pues le están reventando todos los broncones a Andrés Manuel y yo no sé cómo le vaya a hacer. Dice él que por ahí hay un guardadito para poder hacerle frente a la crisis. Pero según la gente de Finanzas del Issste pues a partir del mes de julio muy probablemente ya van a tener muchos problemas para cuestiones operativas porque no va a haber billete y las pensiones también van a estar bailando van a estar en riesgo por la falta de recursos. Así que va a estar cañona la situación. Pero según esto se deriva porque los estados tienen adeudos ¿no? Sí. Para con la empresa para con el Issste. No pagan los servicios no pagan las aportaciones que se les descuentan a los trabajadores. A los trabajadores entonces los gobiernos no sé si municipales o estatales pero no están ellos apoquinando esa parte que se les descuenta a todos los los derechohabientes y por eso es que estas personas tienen ¿cuántos millones? No recuerdo 400 ¿no? Algo así. ¿De qué? ¿De deuda? De deuda. No, hablaban fíjate en el 2017 eran 8 mil y cachito de millones de pesos la deuda del Issste. Ahorita ya son 18 mil millones de pesos. En cuestión de año y medio ya se duplicó se duplicó completamente. Ah sí. Duplicó y medio. Exactamente. Está gruesa la situación del Issste y pues ¿por qué estas instituciones de salud están tan jodidas pues porque por lo que está pasando en el Seguro Social ahorita también ¿no? Que detectaron 40 cajas con 60 mil recetas apócrifas. Pero eso fue en un hospital ¿eh? En un solo hospital. En un hospital. En Torreón. En Torreón. Guahuila. Ajá. Pues imagínate a nivel nacional de cuántas recetas y del nivel de robo de medicamentos que estamos hablando. Dijeron la nota ¿no? Es huachicoleo pero ahora a nivel médico ¿no? Exactamente. Se están robando la medicina se están robando este pues algunos enseres y se están viendo por otro lado. Hay una instancia que se dedica a hacer en serie los este las recetas las recetas médicas que se le dan al doctor y el proceso se supone que se entregan a los hospitales y ya las las direcciones se entregan a los médicos y los médicos hacen sus recetarios sus recetas se le entrega el derecho a vidente que va a consulta el derecho a vidente va a la farmacia y canjea su medicamento. Aquí el problema está en que están entregando dentro de los hospitales están entregando en el IMSS los recetarios los blogs de recetarios pero piratas falsos ¿no? Apócrifos Apócrifos y con la idea de que en el liste o en no sé en qué áreas y en farmacia o no sé en dónde se queden ellos ¿cuál es el IMSS? en el IMSS perdón se queden ellos con esos blogs originales donde ellos puedan hacer y deshacer con medicamentos los medicamentos que más están faltando los retrovirales para la gente de VIH para gente de cáncer y diabetes son los medicamentos y por lo regular son los medicamentos que en el IMSS y en el liste son los que siempre están escaseando ¿no? los más caros y por qué porque hay algún vivo que se está quedando con las recetas originales y por fuera las está colocando está cambiándolas entonces ahí son 40 cajas ¿no? 40 cajas y 60 mil recetas detectadas en este momento en ese hospital incluso ya el director general del IMSS a nivel pues federal obviamente porque es un instituto federal ya presentó en la fiscalía general ya la denuncia para que se empiece a investigar esta situación porque hablaban ellos más o menos que esto equivale como a 300 millones de pesos de desfalco por el robo de medicamentos entonces si es muy buena lana nada más como tú decías en Coahuila ahora si es en el cárculo a nivel nacional pues es miles de millones de pesos no ni en Coahuila en una ciudad en Torreón o sea quién sabe cómo estén las demás como esté por ejemplo sea de México Guadalajara Monterrey que son las más grandes y es que a nadie se le bueno a mí no se me hubiera ocurrido tratar de hacer un business así es que estás chavo pues estás morro estás morro a partir de esa barba no 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 entonces así es como está la cuestión del sector el sector salud ¿no? sector salud el sector salud en el país conforme va pasando y la cuarta te va caminando se va descubriendo una serie de irregularidades y de cosas y lo que falta mi brother este sexenio va a estar bueno pero aquí la cuestión es que ya la gente necesita ver que se procesa a alguien por los delitos no vayan a salir con la misma jalada de que ya detectamos tanto robo y no procesan a nadie tampoco en el sector salud porque entonces si la gente se va a empezar a desesperar y va a volver a votar por el PRI va a volver a votar por el PRI porque se les quite lo mamila sí sí puede ser puede ser porque muchos dicen y yo estoy de acuerdo que en esta elección pasada se votó con el hígado y sí es cierto había ciertos personajes o ciertos partidos que ya no queríamos y todo fue por un solo partido senadores diputados alcaldes muchos se fueron con la pura imagen de Andrés Manuel de ser un don nadie a ser alcaldes de sus ciudades entonces abusados gente de Morena y además el poder es para ejercerlo o sea el gobierno tiene que mostrar autoridad mostrar fuerza ¿por qué crees que ahorita todo mundo le mienta a la madre y le falta el respeto al presidente porque con eso de que puro amor y paz y no vamos a proceder en contra de nadie ya hasta le faltan al respeto también el gobierno tiene que decir a ver papá aquí te pasaste te chingo y cuando ellos empiezan a ver que la ley se está cumpliendo aplicando entonces le van a ir bajando también y bueno con otra nota también a nivel federal fíjense que el señor Andrés Manuel fue en la en sus conferencias mañaneras fue donde la la proclamó vamos no se hace llegar al congreso del plan nacional de desarrollo pero de donde la cacaraqueó ahí en la mañanera no pues si siempre da el previo pues informó que ya dio a conocer el plan nacional de desarrollo y se aventó un paquetón y se metió en un broncón solito y ojalá que salga bien librado por el bien de él y de nosotros porque si no va a quedar bien ensartadito y se supone que Andrés Manuel está haciendo el vaticinio está haciendo números según él la propuesta de que para el 2024 vamos a amanecer así como el primero de diciembre amanecimos sin corrupción vamos a amanecer con la gasolina en 5 baros vamos a amanecer con el 50% pensé que ibas a decir acostados y bien tapaditos aparte el 50% de incidencias delictivas delictivas prácticamente la lucha fíjate y habló de muchos delitos por ejemplo robo a casa habitación robo de vehículos este secuestros homicidios dolosos bueno se aventó una lista mi brother y toda la incidencia delictiva la piensa bajar al 50% al final de su sexenio la neta yo la veo muy complicada que no voy a poder lograr es más fácil que baje la gasolina pero él cree que con la guardia nacional y que con el cambio de estrategia y con la despenalización de las drogas y bueno que lo va a poder hacer si gana el barcelona o sea se tiene que juntar muchas se muere Eiker Casillas por el infarto que le dio ayer este bueno pues yo yo veo que le está dando carnita a los medios de comunicación que están en contra de él para que le empiecen a dar duro y tupido otra vez para todos lados y van a llevar la cuenta a ver vamos en el 2020 cuánto ha bajado vamos en el 21 cuánto ha bajado no lo van a traer a raya no dudes que bueno que como gobierno oye lo van a traer a pan y burger y se les va a acabar el pan así es por un lado qué bueno que como gobierno tenga esas expectativas tan altas y que sienta que va a funcionar la estrategia que tiene en contra del crimen organizado pero por otro lado también puede ser un poco más mesurado para no ponerse de pechito y que lo estén chingue chingue hoy fue la palabra del día el chingue 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 programa de televisión puede haber una sección dedicada única y exclusivamente a ver si lo que está prometiendo se está cumpliendo si porque Ciro Gómez Leiva la tiene en sus programas de radio y de él tiene varias secciones verificar que sea real lo que está diciendo Andrés Manuel llevarle la contra siempre buscar el punto negro en el arroz él y el alemán también Ricardo Alemán y hay varios que tienen sus secciones López Dóriga pero por qué lo preguntabas no 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 pero si sería como como una buena una idea en donde un bienestar para todos sería muy chingón que que dentro de seis años la incidencia este las incidencias en inseguridad bajaran al 50% sería chingón porque o sea estamos viendo que en Acapulco hay un promedio de como de 12-15 cabrones que más o menos de que más o menos se ejecutan al día que ya amanezcas con que seis estaría muy chingón porque en ese alto porcentaje nos puede tocar a nosotros cabrón o sea todos los mundos estamos en la cuerda floja todos estamos expuestos claro claro todos estamos expuestos entonces este pero mira hay que ser realistas con ese buen ánimo sería muy padre con el simple hecho de que lo bajara un 10-15% sería un logro monumental para México para los niveles de violencia que se tienen actualmente porque siempre el índice ha ido para arriba para arriba para arriba y aunque lo parara y lo frenara en ese punto ya sería un logro si lo bajara un 15-20% ya sería un exitazo pero llegar a un 50% si está muy cabrón si está duro el vaticinio ni nos tardamos vaticinio pero bueno vamos a darle el beneficio de la duda ojalá ojalá y se pueda porque se la puso muy alta la vara bueno pues ya después de haberles comentado todas las malas ideas que trae Amos en la cabeza y si no tienen algo más que comentar ya nos vamos es un hecho ya nos retiramos los dejamos descansar señores ya este gracias por soportarnos una hora una vez más si Dios quiere nos vemos la próxima semana el próximo viernes y el lunes en la repetición esto es el búnker nueve y media señores nueve y media ya no es a las diez ese me interrumpes si te la damos seguro de noticia vamos bonkers Gracias.